La Policía Nacional adelanta el Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes y obviamente el municipio también se hace presente con estas grandes campañas liderada por la Policía Comunitaria y la Policía de Infancia y Adolescencia. Patrullera Lady Paula Loaiza, ¿cómo se viene realizando este trabajo importante en el municipio? Bueno, muy buenos días. Estamos realizando este puerta a puerta, donde estamos pasando por todas las casas, las personas que nos encontramos, para que ellos tengan pleno conocimiento de los señores patrulleros que hacen parte del cuadrante, de los números donde se pueden comunicar en caso de una emergencia y ya tengan nombre propio con quien me comunico y toda esta situación es muy importante que ustedes conozcan su policía y conozcan en realidad quién les pueden atender esos casos. ¿Cómo ha sido recibida esta iniciativa por parte de la comunidad cibateña? Súper bien, los cibateños siempre tienen un espíritu muy bonito, me siento súper bien acá en Cibate y de igual manera acá que pasamos dicen, no, qué idea tan chévere, podemos ahora comunicarnos, dónde lo podemos pegar, eso lo pueden pegar donde quieran, nosotros decimos que en la puerta, pero ya es cuestión de ustedes si lo pegan en la nevera, donde les quede más facilidad para mirar el número y que se puedan comunicar rápidamente. Muy bien, también nos acompaña el patrullero de la Policía Comunitaria, Ricardo Rodríguez. Patrullero, ¿cómo se está realizando esta entrega de estos escarapelas que estamos viendo acá, teniendo en cuenta los diferentes cuadrantes que tiene el municipio? Gracias, Jason, muy buenos días, muy buenos días ahí para todos los televidentes. Este ejercicio con estas escarapelas se está realizando puerta a puerta. Llegamos los policías, llegan los policías, vamos golpeando, le damos el número de la estación o del comandante encargado, de igual manera le damos a conocer los patrulleros que se encuentran en su cuadrante o los que van a quedar en el cuadrante y esto se está haciendo puerta a puerta. Importante porque así se fortalece el trabajo entre la Policía Comunitaria también y la comunidad. Claro que sí, Jason, pues de eso se trata y lo que más se requiere es de que la comunidad trabaje de la mano con la Policía Nacional. De igual manera una invitación algo corta, qué pena el atrevimiento, Jason, y es para la invitación clara para aquellos jóvenes de 10 a 15 o 16 años quieran pertenecer a la Policía Cívica Juvenil. Son totalmente invitados, vamos a hacer recreaciones, tenemos muchas cosas por hacer con estos niños y estos jóvenes del municipio cibateño. ¿Cómo pueden hacer parte ellos de este trabajo? Es algo muy sencillo, es algo muy fácil y es de llegar a la estación de policía, preguntar por el policía comunitario, en este caso patrullero Rodríguez Ballén, y nos inscribimos y le hago de saber de qué trata el plan de Policía Cívica Juvenil del municipio. Adelantémosles un poco. Este ejercicio es algo muy bonito, es algo muy sencillo, incluso estamos tratando de elaborar los fines de semana, lo que son los sábados, los domingos, caminatas por los cerros de aquí del municipio, para que lleguen, miren, conozcan un poquito más de su municipio. De igual manera algunas campañas recreativas, hace como ocho días estuvimos en el sector de Pablo Neruda, donde llegamos e hicimos una campaña de aseo con el Ejército, juntamente con la Acción Comunal o el presidente de Junta de Acción Comunal de este sector, y pues créeme que vienen muchas experiencias y muchas cosas por descubrir en este municipio, en este caso Policía Nacional, juntamente con Policía Cívica Juvenil, y pues que realmente están totalmente invitados. Patrullero Rodríguez, muchas gracias. A la patrullera Paola Loaiza también. Pues ellos van a estar trabajando por todo el municipio, puerta a puerta, entregando esta serie de escarapelas, para que ustedes tengan muy en cuenta, como ellos lo indican, lo pueden pegar en cualquier parte de su casa. Y por supuesto también, para que se vinculen a esta gran iniciativa que lidera la Policía Comunitaria en nuestro municipio, dirigida a todos los jóvenes de nuestra población. La Policía Comunitaria